queridos y queridas que más que me cuentan como me los trata la vida espero que estén súper bien gracias por acompañarme a ver este vídeo que vamos a disfrutar ustedes y yo aquí juntitos intercambiando ideas riéndonos y disfrutando oigan ustedes saben que yo ya había hecho la reacción a la primera parte de este vídeo en donde vemos a esta mujer puertorriqueña que básicamente dice no los mexicanos no son los únicos que comen picante nosotros también podemos así que yo les voy a mostrar que sí y bueno pues ella igual se le mide a comer diferentes tipos de picantes tipos de chiles y bueno yo le doy el crédito porque lo intentó pero pues sí se vio que la pasó mal también eso ella no sabía qué comer si sal con limón si leche agua mejor dicho así que la vimos sufriendo y es ahora como muchos niños mexicanos prácticamente le dicen y le responden oigan no mija lo que pasa es que para nosotros comer picante hace parte de la vida cotidiana y lo hacemos desde que somos muy chiquititos eso no es nada que les muestro no mentiras pero si básicamente es la idea así que vamos a ver estos niños comiendo picante yo sabía que el entrenamiento era casi casi desde el nacimiento huy eso salió hasta hasta rimo y toda la cuestión así que nos fuimos a ver este vídeo pero como siempre recuerden dar ese apoyo dejen su like suscribanse al canal activa la campanita y suscribanse nos vemos también en mis otras redes sociales en todas estoy con alexa lópez col sin más nos fuimos a ver que esto se va a poner bueno hagámosle esto es para que sepan que nosotros los puertorriqueños podemos con esto y más entienden no sólo los mexicanos como el mexicano comen chile historiado nosotros también comemos esto ok así que no se hagan los ojos y ahí vamos no que decía que decía señora no les da miedo a los papás darles no les da miedo los papás darles dedos. ¿Qué tal se pasen los dedos por los ojos? A mí me daría nervios eso. De los ojos. ¿No le lleva más de la mitad? Ya. Ya no. No, ya no. Ya no. Ay, no. No invente. ¿Qué? Mi cara se hace. Le gusta. Ya no hace una mordida y ya. Hija de su madre. Se emociona pero le gusta. Dámelo. Como que lo coge y dice dámelo. Ya hija, ya. Ya no. Ya no. No, te va a hacer daño. No, lo creo. Lo veo y no lo creo. Ya, ya no. No, no. Ya, 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 ya. Ya, ya. No te vuelves. Qué lechazo pone brava. Qué hermana. Esta niña sí es mexicana de verdad. Esta niña sí tiene los genes mexicanos bien, bien puestos. Te hace daño. No. No inventen. No la... Suéltalo. Rámelo. No más poquito, pues. No más poquito. Ahí está. Toma, toma, toma. No más poquito. Ya, no más poquito, pues. Ya. Ay, no. Muchos otros niños quisieran un dulce. Ya ven en mi chile serrano, mi chile toriado, mi chile mexicano. El papá no sabe si reír o llorar. Ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. No. 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 Ya. No. No, ya. No. No. Toma, aguita, mejor, mi amor. Aguita. Ay, pobrecita. Ahí. Mi cara hace. No. Ya, pa, ya. No pasa nada. ¿Te gustó? No, ya chile, ya no ¿Qué quieres? ¿Más? No ven que este güey no me quiere dar el chile Que tú veas todos los días en el desayuno, almuerzo y comida Toma Luis ya no le des eso Ya no, ya no Nada más Una mordidita pues, una mordidita Chiquita, ya Ya No, ya no No, pero es que ella dice La van a terminar operando el apéndice igual que yo Eso no tiene nada que ver con comer picante La semillita sí, porque supuestamente el apéndice Digamos que sí, el apendicitis Que es cuando les tienen que remover el apéndice Da por comer mucha semilla o pepitas o llámalo como quieran Si se come la semillita sí, pero por el picante no es Yo que sepa, bueno, no sé ¿Tiene una pesadilla? Como si nada No hacen ni caras Ay, ya se ve, mira Medio chiquitita Más Le cuesta trabajo pasárselo, entonces ni lo mastica bien Una mordidita Queso Quesito La niña voy a ver, que engañenme ¿Ya? Ok Ya Bruno Va a comer un chile jalapeño Pero yo no quiero Y se lo va a comer ahora Se me mordió, se me mordió Yo no quiero hacerlo Échalo, échalo ¿No? Tan lindo Así es como los entrenan Ay, Dios Es un macho ¿Qué estás comiendo, Carla? ¿Te gusta? ¿No te está enchilado? A ver, muérdele Ay, Carla Está muy enchiloso ¿Ya te enchilaste? Ya no comas Ya no Ya, ya Ya, ya Dáselo a tu papi Porque él también quiere Y ya no hay Dáselo 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 a tu papi Ándale Quiere ¿Tú papi quiere Quiere morder Porque quiere enchilarse? Las semillas ¿Qué estás comiendo? ¿Es las semillas que más pican? A ver, enséñamelo ¿Qué dejas tú? Ay, qué linda es eso Chiquitita Bebecita también Apenas hizo su carita, pero siguió Ay, mira a este otro niño Ay, la resolución no está muy buena Pero El niño le entra su picante Pues claro, acostumbrados Desde pequeños, por eso es que después dicen Es que la comida sin chile no sabe O sin picante no sabe Está chiquitito él también Estos sí son niños sin miedo de nada Sin miedo al éxito Ay, mamá Mamá ¿Mamá? ¿Te lo vas a comer puro? Pues las chiles de todos ¿De dónde vienes? ¿De las matas? ¿De las matas? Los tres te comimos puro Cuando ya había terminado A mí me impresionas que ellos no hacen caras O sea, yo se lo comento como si fuera Tú sí que eres sobrino de tu tía Lupe y de tu tío Ramón Va por otro No entiendo O sea, es como si no sintieran Ay, no, yo estaría un literal jack No No inventé Se lo comió a boca llena O sea Se lo comió todo Se lo comió dos ¿Tan buenos? Muy cojones Para eso no me va a caer Una cebollita A las piñas Ay, se le salió el agüita A ver, esto ya no como tanto chile A las piñas, amigos Estás loco, así no se come el chile ¿Estás loco, así no se come el chile? ¿Estás loco, así no se come el chile? Se comió tres, así como si nada No entiendo Es como si no sintieran Es como si no sintieran el mismo efecto Voy a tener que mostrarle este video a mi mamá Porque ya no, ya no Ya le da miedo Ya no se atreve A comer nada de picante ¿Cómo chile? Cometelo ¿Cómo? Chile Chile Ese no Chile Cometelo 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 No, 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 no Pica Pica Si es coca Ay, bueno, lo de la coca sí está muy chiquito Cometo más Pero el chile no importa Cometelo Pica Pica Cometelo Todo, todo, todo Cometelo 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 Está lindo Y agarró la coca Él sí se dio que la sufrió un poquito Cometelo 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 Ya no, ya no, bebé Ya no Es que pero ya ahora sí quiero Primero me envician Y ya después no me dejan Él es una, es una zanahoria Ya no, bebé Ya no, bebé Pica Pica Sí, pica bebé Sí, pero le gusta Pero ni lloran O sea, ni se les agúa el ojo Ninguno de los niños que estaban ahí Yo los vi como llorando así O sea Yo creo que uno naturalmente se le agúa el ojo ¿Quieres más? No, es el mío ¿Es el mío? No, es el mío No, es el mío No, es el mío Tuyo A ver, ¿cómo? Primero que no quería y ahora sí ya lo enviciaron, ¿sí ven? ¿Come? No, pica. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no sabes? ¿Qué? Dame, ah, yo pensé que iba a decir dame Coca, Coca-Cola. Ay, ¿cómo la vieron ustedes? Me he quedado como impresionada de estos niños. Estos niños están tremendos. O sea, no inventen, no inventen. De verdad que está muy brutal ese video porque, o sea, yo no sé de verdad si será algo en la genética o qué. O sea, la primera, la bebita, literalmente se lo comía como si fuera cualquier otra cosa. O sea, ni carita así, ni nada. Yo digo, o sea, naturalmente le tendría que salir la lagrimita, algo, no sé. Yo no puedo ni con medio, yo estaría ya ahí, muero. Yo lo intento. Honestamente debo decir que sí, o sea, sí he mejorado y es un proceso, es una transición. O sea, yo en Colombia lo más picante que me comía era un ají que se come con las empanadas. Pero es un picante diferente y no es, o sea, hay diferentes niveles. Hay uno, un ají que no pique, uno que sí pique y bueno, así. Pero cuando ya empecé a probar la comida mexicana y pues obviamente vi la importancia de lo que representa el picante. Ahí como que dije, ok, voy a empezar a probar las salsitas y como que a intentarlo, ¿no? Un poquito y así sucesivamente. Y creo que estoy en el proceso. Y pues obviamente no me voy a comparar al nivel de un mexicano, pero denme en el crédito de que pues medianamente lo intento. Me gusta más la salsa verde que la roja. Por igual las he probado las dos. Y es que la primera aproximación que yo tuve de comida o de cultura mexicana fue el esposo de mi mamá. Pues porque nosotros vinimos aquí a Estados Unidos porque mi mamá se casó con él. Y de las cosas que yo recuerdo que me impresionaban y yo decía, ¿por qué hacen eso? Él, por ejemplo, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida. O sea, nosotros decimos desayuno, ustedes le llaman. ¿Cómo le llaman ustedes al almuerzo? Y yo sé que a lo último le dicen, a ustedes le llaman comida también. Comida es el almuerzo de ustedes y después a ustedes le llaman cena. Bueno, no sé. Es diferente, yo sé que es diferente. El hecho es que con todas las comidas, él comía picante y yo era como... Lo inventé, eso es demasiado. Pero entiendo perfectamente que hace parte de la cultura y que pues obviamente es algo que les enseñan desde pequeños. Porque hace parte de su comida y de su cultura, así que pues muy bien. Yo creería que a mis hijos sí les daría picante. No de tan chiquitos de bebés, pero sí les enseñaría que coman picante. Porque si se acostumbran desde chiquitos, pues se pueden adaptar más fácil y así sucesivamente. Crecer comiendo picante para que sepa, para que sepa bueno. Así que mis queridos, hasta aquí ha llegado este video. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Entonces, estoy como Alexa López Col. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chaito.